¿Qué es el objetivo de la Liga Nacional de Ascenso? ¿Qué es el objetivo de la Liga Nacional de Ascenso? Gracias a Dios aquí se me dio la oportunidad y jugué todo el torneo, ahorita pienso jugar este otro para allá el otro torneo, posiblemente hay unas ofertas en primera y poder llegar a la primera división. Bueno, te reencuentras con ex compañeros tuyos como Julián Rápalo que juega con el Vía Nueva y con Rolando López que es compañero tuyo en el Nacional Vía Nueva. Sí, tengo una muy buena relación con Rápalo, los conocemos desde que yo llegué a Copán, éramos compañeros de habitación, estuvimos ahí juntos y Rolando pues yo lo conocí allá también y yo fui que lo jalé al equipo, le dije que viniera, él estaba parado y gracias a Dios ahora está con nosotros y nos ha aportado bastante. ¿Hay equipos que se han interesado entre personas en la Liga Nacional? Había una opción de ir a Honduras Progreso o a Real Sociedad, pero por ahí las cosas no se dieron porque el profe Pabón decidió que hasta este otro torneo va a ser la salida y yo tengo que respetar la decisión de él porque él me dio la oportunidad aquí en el equipo y sé que la oportunidad va a llegar porque el tiempo de Dios es perfecto. ¡Gracias!